Elementos del Ejército y de la Agencia de Investigación Criminal aseguraron bienes del Cártel del Pacífico y los Zetas en cateos realizados en Sinaloa y Nuevo León. El primer operativo se realizó en la localidad de Campo Morelia, municipio de Culiacán, en un terreno rural donde se localizó droga, 12 automóviles y 5 aeronaves, pertenecientes al Cártel de Sinaloa. En tanto, en la colonia Cerradas de Anáhuac, municipio de General Escobedo, Nuevo León, se aseguró un inmueble que, según las investigaciones, es propiedad del líder de los Zetas, Óscar Omar Treviño Morales, alias el Zeta 42. Gracias por ver el video.